En conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, te presentamos Fue aquella tarde cuando vi a aquel hombre descolgarse por los tejados y esconderse En el Balcón Vacío Aquí está Madrid, un tercio de la ciudad está en ruina Pero un millón de almas sigue viviendo y luchando en la capital española El corazón de España La guerra civil, la ciudad en estado de cierre Los voluntarios que vengan de todo, todo surgieron Y al terminar, disfruta de... Bomba sobre Madrid Domingo 27 de octubre, 16 horas Solo por MX Nuestro Cine